¡Suscríbete! ¡La rega! ¡Nos encargamos de él! ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey, ey! Tranquilízate. Parece que tienes admiradores. Sí, mi ferviente público. ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Hablo tu mismo idioma, ¿sabes? Espera, ¿qué dijiste? Pronto lo sabrás. Te lo advertí, pero no escuchaste. ¿Qué estás mirando? Nada, amigo. Nada. ¡Atrás! De este me encargo yo. Bien. ¿A dónde me estás llevando, eh? Ya verás. ¡Por favor! ¡Para! ¡Para! No, no. Por ahí no. Ah, lo primero. Muy bien. Sí, no es para nada sospechoso. Esto no se parece a la oficina del director. A la izquierda. Sí, estoy en eso. Por allí. ¿Por aquí? Aquí estamos. Muy bien. Oye, ¿me quitarás las esposas? Quiero una parte. ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá. Quiero una parte. Por favor, Vargas. El trato era solo ayudarnos a entrar y salir. ¿Solo? Arriesgo mi pellejo por ustedes. Sí. Y Rafe te paga mucho por la molestia. Sí. Pero no lo suficiente. Te dijeron que no abrieras eso. Sí. Y también que no aceptara ningún soborno. Que no trajera a nadie aquí. Y que no golpeara a mi prisionero. Pero ya ves. Bien, pero ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación del Capitán Henry Avery. ¿Sabes quién es? Era un pirata. El pirata que realizó el mayor robo de la historia. Y escapó con el botín. Lo investigué. Genial. Ya puedes... 400 millones de dólares en oro y joyas. Todo de un solo barco. Eh... El Gansway. Sí. Conozco bien la historia. ¿Quieres ir al grano? Ocupo la celda más alta en la prisión de los españoles. Aquí. Espero que algún día consigas llegar hasta este infierno del lugar. Cargues mi cruz y descubra la riqueza del paraíso. ¿Qué? ¿Qué quieres? Las riquezas del paraíso. Ah, cielos. Es una metáfora. No, 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 no. Tú y tus amigos no pagaron para entrar a este lugar infernal en busca de una metáfora. Quiero una parte. Bien. ¿Sabes qué? Déjame subir y revisar bien la celda. Si aún hay algo ahí luego de 300 años, lo discutirás con Rafe. Vamos. La carta. Por favor. ¿Cómo llegarás ahí arriba? Trepando. A menos que tú quieras hacerlo, ya que... quieres una parte. Trata de no morir. Sí. Ese es el plan. Ey, ¿trajiste lo que te pedí? Sí. La escondí allí. Debajo del banco de trabajo. Junto a las cajas. Genial. 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 Gracias. Muy bien. Hagámoslo de nuevo. No. 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 Vamos, facilísimo Bingo, ahora sí Muy bien, con esto debería poder ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ah, esa es la celda ¿Cómo puedo llegar arriba? ¿Qué tenemos aquí? 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 Podría deslizarme por allí Hacia adelante y hacia arriba ¿Qué tenemos aquí? 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 ¡Gracias! 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 Es difícil creer que había docenas de piratas encerrados aquí, esperando la orca. Bien. ¿Hacia dónde? Debo ver cómo subir. Es casi increíble que el hogar siga en pie. Los españoles sí que sabían construir prisiones. Me pregunto cuántos piratas murieron aquí. No? No! No, no. Bien, no voy a mentir. Esto es bastante increíble. Ah, amigo, Sam se lo está perdiendo. Aquí vamos, la celda de Burns. Celda, más bien una suite. Bien, ¿por dónde empezar? Todas estas líneas y marcas deben significar algo. El sol y la luna, símbolos de alquimia para oro y plata. Un segundo, vi algo como esto en la carta. Ah, bien, eso es parte del símbolo. Ah, ahí está la otra mitad. Bueno, entonces... Ahora sí. Bien, tengo los signos del Zodíaco. ¿Es agitario? Y escorpio. 10 en números romanos. Nada. ¿Qué decía esa carta? Y el 2 en números romanos. No. ¿Pasé algo por alto en la carta? Sagitario. 10 en números romanos. El signo de escorpio. Y un 2 en números romanos. El 2 en números romanos. Buenos romanos. Un cambio de 60 en números romanos. Un cambio de pensamiento. 7 en números romanos. Diez y dos. X y doble Y. Ah, ¿qué tenemos aquí? Digna factis requípimos. Creo que es todo. Bien. Hora de volver. ¡Vamos! Cuidado con ese primer escalón. Hacia abajo. ¿Ahora qué? ¡Vamos! 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 Vamos a Rave a hacer eso. Ahí va mi hombro. Ahí está Vargas. Quiero una parte. Quiero una parte. Una patada. Quiero una parte. No, 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 no. ¡Lo logré! No, no, no. Ahora sí. ¿Volviste? ¿Qué hallaste? Drake. ¿Qué? Limpiaron el lugar. Si había una pista allí arriba, no pude hallarla. ¿Seguro? ¿Buscaste en el lugar correcto? Sí, tal vez pasé algo por alto en la carta. Pude haber otra torre que colapsó hace siglos. Sí. Oye, ¿sabes si hay planos del lugar? Planos técnicos. Tal vez. Hay muchos archivos viejos. Sí, bien, bien. Tú ve a revisarlos a ver qué puedes descubrir. Mientras, yo hablaré con Sam. Es experto en Avery. Tal vez él pueda entender todo esto. Sí, revisaré los archivos. Sí. Voltea. Sí. Bien. Luego de hablar con él, ve a buscarme. Ok. Gringo. Si te atrapo peleando un ave más, una semana en el pozo. Qué gran actuación, Vargas. Casi como la mía. Mira, ¿qué puedo decir, eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Cielos, qué paliza te dieron. ¿Estás bien? Sí. Son los gajes del oficio. Vamos. Espera, espera. No me dejarás en suspenso, ¿o sí? Tenías razón. No, teníamos razón. Debemos hallar a Raif. Raif. No, no empiece, ¿sí? Por favor. Tú lo dijiste. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Ahora, ese ricachón idiota aparece en escena. ¿Cuánto hace que intentamos entrar? Teníamos pistas. No, mentira. Ni una. Ni una. Te guste o no. Sin Raif, sin Vargas, no estaríamos aquí. Hablando de Vargas, hay un problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Te dejó entrar a la vieja prisión? Sí, sí lo hizo. Después de leer la carta. ¿Y qué tanto sabe? ¿Cómo para querer una parte? Mierda. Raif, si alguien más se entera de esto... Yo hablaré con Vargas, no te preocupes. Ahora concentrémonos en cosas más importantes. Está bien. Busquemos un lugar más privado. Sí. Bien. Estamos solos. Bien. ¿Y qué tenemos? Uh, mierda. ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿sí? Madera con oro y plata encrustados. Artesanal. Está hueco. ¿Por qué uno de los hombres de Avery se molestaría en ocultar un crucifijo barato? No es un crucifijo. Técnicamente un crucifijo es una representación de Jesús. No es Jesús. Sí. Tienes razón. Sin corona de espinas he tratado a la cruz. Pero si no es Jesús quien... Lee la inscripción. Oh. Digna factis requipimus. Recibimos. Recibimos lo que nuestros actos merecen. Mírate. La ventaja de crecer en un orfanato católico... Es San Dimas. Sí. El ladrón penitente. ¿Cuál es la conexión? Chicos, hagamos de cuenta que no iba a misa los domingos. Bien. En la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. ¿Sí? Uno de ellos se burlaba de Jesús. El otro, este, era penitente. Él aceptaba humildemente su castigo. Y Jesús se lo llevó al paraíso. El ladrón penitente. Sí. ¿Qué? ¿Lo resolviste? Hay una catedral de San Dimas... en Escocia. A Ivry se lo vio por última vez en Escocia. No puede ser coincidencia. No. Saben, tenía mis dudas sobre ustedes, pero... busquemos a Vargas. Salgamos de este lugar. Oh. ¿Adivinaré? ¿Es el sujeto con el que peleaste? Ah... No sabía que tenía tantos... amigos. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿sí? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¿Y sabes qué? ¡Tú no te metas! Oh, está bien. ¡Muchachos, quítemelo del cielo! ¡Gracias! ¡Muchachos, déjenlo para después! ¡Buen trabajo! ¡Otra vez! ¡Eso resultó muy bien! ¡Muchachos! ¡Siéntate! ¡Hey! ¿Me ayudan, muchachos? ¡Buenas noches! ¡Gracias, hermano! ¡No hay problema! ¡Buen trabajo! ¡Tópale la pierna! ¡Fuelta la maldición! ¡Hora de irse, gringo! ¡Sam! ¡Necesito ayuda! ¡Quítame! ¡Maravilloso, hermanito! ¡Estás muerto! ¡No! ¡Quítate! ¡Bien! ¡Espera! ¡Ya basta de hablar! Alguien más necesita que le recuerde las reglas ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame ¿Tienes cosas de contrabando? Vargas ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalos a su celda! Me traen los gringos a mi oficina Déjanos ¡Déjanos! Te tardaste bastante Casi nos matan Aún podrían Vargas En serio No encontré nada Debe estar en otra torre ¿Y bien? ¿Qué puedo decir? Soy católico Siempre llevo una ¡Gracioso! ¡Ey, ey, ey! Mira No vale nada ¿Sí? ¡Creen que soy Yoda! Bien Tu idea es renegociar Entonces deja de actuar como un matón Ahora baja el arma Gracias Podemos darte un... 10% La mitad Hacemos casi todo el trabajo 20 No lo hallaría sin nosotros 25 Iguales 25 Les parece justo Creo que puedo aceptarlo Sí, claro 400 millones dividido 4 Creo que tenemos un trato Sí, tenemos un trato Muy bien ¿Y si vuelve a traicionarme? Dios Ya está ¿Estás completamente loco? ¿Quieres averiguarlo? ¡Abran! Ey, ¿qué haremos aquí? Seguimos con el plan ¿Esto era parte del plan? Solo síganme ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Rave! ¿A dónde vamos? Al faro Vargas dijo que el bote está justo debajo del mar ¿Pero hacia dónde? ¡No lo sé! Saldremos y lo aderiguaremos ¡No! ¡Sin salida! ¡Ah! ¡La ventana! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Está abierta! ¡Lo logramos! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no veo el faro! ¡No! ¡No! ¡No se puede hacer que los guardas! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Ah, mierda! ¡Por aquí! ¡A la izquierda! ¡Alto! ¡Por aquí! ¡No, no, no, no! ¡Esperen! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Nathan, sigues ahí! ¡Te sigo de cerca! ¡Avanza! ¡Mierda! ¡Está trabada! ¡Cuidado por aquí! ¡Claro! ¡Esto es que se clasen el tránsito de boca! ¡Mierda! ¡Otra llegada sin salida! ¡La salida de incendios! ¡Nathan, ayúdame a subir! ¡Vamos, Sam! ¡Listo! ¡Vamos! Sí, después de ti. ¡Por el techo! ¡Síganme! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muédate! ¡Arrívenlo! ¿En serio? Muy bien. ¡Nathan! ¡Despejemos el lugar! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Debemos alcanzar a Ray! ¡Rápido! ¡Creí que confiabas en él! ¡Así es! ¡Hasta cierto punto! ¡Hay una ventilación aquí! ¡Empujemos! ¡Va a irse sin nosotros, ¿no? ¡No, si nos apuramos! ¡Vamos! ¡Tú primero! ¿Dónde coño se fueron? ¡Están por todas partes! ¡Están por bien! ¡Aparecemos! ¡Bien! ¡Está despejado! ¡Maldición! ¡Este lugar es un laberinto! Parece como si no quisieran que nos fuéramos Prueba de esto, evitemos las prisiones por un tiempo ¡Eh, Rafe! ¡Qué bueno verte! ¡Haz bajar esa escalera! ¡Estamos cerca! ¡Ahí está el faro! Como dije, sigamos el poder No celebres todavía Así es Sigue buscando por allí No nos escuches ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Y no dejes para nada! ¡Bien, avance! ¡Me sigo más cerca! ¡Ah, mierda! ¡Hacia a mí! ¡Hacia la pared! ¡Ahora! ¡Sam! ¡Sam! ¡Vamos, te subiré! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Sam! ¡No! ¡No, resiste! ¡Resiste! ¡Sam! ¡Dame la otra mano! ¡Vamos, la mano! ¡No! ¡Sam! Debemos seguir No, no, no Aún sigue allí ¡No, murió! ¡Vamos! ¡El bote está detrás del muro! ¡No! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Dejarlo atrás! ¡Nate! ¡Tu hermano murió! O bien eso corre su suerte ¡No! ¡Como quieras! ¡Sam! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Debo avanzar! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!